En una milla, mantente a la izquierda por Ashford-Tanud y Road Northeast. En una milla, mantente a la izquierda, en una milla, mantente a la izquierda, en una milla, mantente a la izquierda, y ya llegué, gracias a Dios, puntualita, a las ocho de la mañana para poder hacer las dos casas que tengo el día de hoy. También tengo un departamento, el departamento del muchacho, que siempre está tiradito. Así que, con la ayuda de Dios, de mi Padre Celestial, me voy, me tripié, que no se me olvide. Y, mis amores, vamos a echarle todos los kilos. Buena actitud, un corazón agradecido a nuestro papito Dios, que nos da la vida, nos da la salud, nos da las fuerzas. Bueno, mis amores, quiero comentarles que estoy aquí en la primera casa. Está lloviendo. Se siente tanta paz, tanta tranquilidad, buenas vibras, en fin. Pero, hoy es un día maravilloso, igual que todos los días que Dios nos permite estar con vida. Pero, este día, mis amores, miren nada más qué precioso regalo recibí de parte de mis clientes, de su esposa, que ella es la artista, que me regaló este cuadro tan divino. Yo escogí los colores. Yo le pedí que me lo hiciera. Y, pues, le dije que me dijera cuánto me iba a salir y todo. Y, bueno, ya después de unas semanas que lo terminó, quiero mostrárselos. Me dijo que no era nada, que me lo daba con mucho cariño, que esperaba que me gustara. Y, bueno, está divino, la verdad. Déjense los muestro. Miren nada más. Es una joya. Los colores están maravillosos. Me gustaron demasiado. Ojalá y mi Joanita algún día aprenda a hacer este arte tan bonito. Miren qué preciosura. Y tiene textura. Miren nada más qué colores. Y, bueno, este es mi pago. Este. Aparte me dio un regalo. Miren. Y, bueno, esto no tiene precio. Pero, bueno, mis amores, voy a apurarme porque me falta una casa y también me falta un departamento. Así que, vamos que vamos, mis amores. No se me desanimen nunca, ¿eh? Échenle ganas. Vamos que vamos. No se me desanimen nunca, ¿eh? I got concrete walls. I got concrete walls. Muy buenos días, mis amores. Buenos días, más bien buenas tardes. Yo apenas les acabo de empezar a grabar el día de hoy. Ya llegué de trabajar, mis amores. Ya me cambié y ya saqué a mis perros. Ahorita lo que voy a hacer es dar una manita de gato. Y cuando digo manita de gato es porque es una manita de gato. O sea, no es una limpieza profunda. Así que, mis amores, así le hago yo para conservar mi casa limpia. Todos los días limpio un poquito. Si puedo en la mañana limpio lo que se pueda, lo que tenga chance. Por lo menos dejamos la cocina lista, la mesa, no dejamos trastes. Entonces, a veces, si no hay chance y nos agarra la corredera, pues a veces sí, mis amores. Depende de cómo se dé el día. Hoy estoy saliendo temprano. Bendito sea Dios, porque pues mi Dani llega con mucha hambre y yo ya tengo que tener la comida lista. Así que, pues bueno, mis amores, los voy a dejar. Les mostré la hora porque quiero que ustedes se den cuenta cuántas cosas no se pueden hacer en menos de una hora o en una hora. Así que, corre tiempo. Vamos que vamos. Hoy es martes. Es martes de agosto del 2022. Así que, corre tiempo. Vamos que vamos. Hoy es martes. Bueno, mis amores, aquí estoy con mi Dani. ¿Qué está comiendo mi bebé? Dile, hola, amigos. Dile, how are you? Ay, mi Dani. Siempre lo agarro comiendo a mi bebé. Pero, pues, quiero abrir esa. Es que aquí no tenemos luz. Necesito que esté, miren cómo se ve aquí. Este va a ser como un tipo de despacho. Aquí. Pero el señor va a poner la luz aquí porque no hay luz. O sea, hay luz si tenemos una lámpara aquí. Mi Dani, de verdad que, mi amor. Es ok, mi cielo. Mi Danito, mis amores, es el, este año, he escuchado que no tienen, no tienen, ¿cómo se llama? Suficientes choferes, bus drivers, las escuelas. Entonces, todo está de cabeza, mis amores, todo. Los niños están llegando bien tarde de la escuela. Yoana y Valeria están llegando una cosa exageradamente de tarde. Por ejemplo, casi están llegando a las seis de la tarde. Y, pues, la verdad es que eso no me gusta porque ya vienen comiendo bien tarde. Se les junta la comida con la cena. En pocas palabras, ya no están cenando. Pero, también con Dani. Están viniendo por él en las mañanas a diferentes horas. A veces el pobre ya está parado desde. Mi disculpa, mis amores, lo que pasa es que se me, se me voló, ¿verdad, papi, el teléfono? Sí, papi, papi. Sí, este, a veces Daniel ya está listo desde la, de, lo levantamos a las, a las 5.45. Y llegan por él hasta las 7, 7.10. Y cuando no está listo, que lo levantamos un poquito más tarde. Entonces, ya nos dicen que están allá afuera. Y es un lío, ¿verdad, mi amor? ¿Qué, papi? What do you want? What do you want, papi? What do you want? I want juice. Dice, I want juice. Ok, papi, te voy a traer juice. ¿Quieres jugo, mi Dani? ¿Quieres algo de tomar? Y, pues, sí, mis amores, es un desastre con el, ay, mi bolsa ni la he metido, mi lonchera. Pero, bueno, alcancé a limpiar todo allá arriba, todo, mientras él llegaba. Le voy a dar un poquito de, quiero, le voy a dar un poquito de, ajá, jugo de pera. Es orgánico, quiero ver si le gusta. Pero, nunca le he dado jugo de pera. Pero, quiero darle para ver si le gusta, mis amores. Déjenle, sirvo a mi Dani. Ya voy, papi. Quiero probarlo yo. Está bien rico. Por lo que me parece que le voy a poner tantita agua. Porque está dulce. A ver si le gusta mi Danito. Miren, los globos todavía están ahí. Pero, no queremos cambiar el comedor. Todavía. Ten, papi hermoso, miren. A él le encanta la tinga que le hace a su papá. ¿Quieres una servilleta, papi? Let me bring you a napkin, papi. I forgot. No le traje servilleta a mi Danito. Le gusta mucho la tinga a mi Dani. Fíjense que hace unos años, hace unos años mi Dani era bien... Todavía, pero ya no tanto. Antes era demasiado, excesivamente piqui. ¿Verdad, mi amor? A ver, mi amor. Te limpias las manitas. Dímete las manos. Él sabe limpiárselas. Ten, papá. Clean your hands. Miren. Clean your hands. Clean your hands, papi. Clean your hands. Thank you. Llega con demasiado hambre, mis amores. Pues, miren, ahorita, Dani anteriormente estaba yendo a unas terapias de... ¿Cómo se llama? Bueno, con caballos. Y le gustaba mucho, ¿verdad, mi amor? Pero dejó de ir por lo del COVID. Ahorita lo quiero otra vez de nuevo apuntar a esas terapias. Es un programa. A ellos les gusta mucho esa terapia, ¿verdad, mi amor? A Dani le encanta. No le da miedo los caballos. Y pues, a ver qué tal nos va. Yeah. Yeah. Tienes pingüinos. ¿Quieres ver los pingüinos, papi? Dani sabe muchas cosas, mis amores. Yo casi no grabo a Daniel. Ni grabo a mis hijos. Los he dejado de grabar. Antes los grababa más que ahora. Y la verdad es que dejé de grabarlos porque la verdad es que como que siento que de alguna forma los estoy exponiendo. Y se me hace... Sí me gusta grabarlos, pero de cierta forma siento que los expongo a tantas personas malas que se dedican nada más a dejar malos comentarios. A estar criticando que si están subidas de peso, que si se peinan, que no se peinan, que se vistan así, que se vistan asado, ¿verdad, mi amor? Y entonces, de repente digo, bueno, pues el canal, pues yo decidí abrirlo para hacer blogs familiares. Y eso implica, pues, que esté grabando a mis hijos, a mi esposo. Y obviamente cuando yo iba, cuando pensé en abrir el canal, la verdad es que, pues, tenía que estar de acuerdo a mi esposo. Porque, pues, si no, no hubiera podido abrir el canal. Él siempre me apoya en todo lo que yo quiera. Puedo decir que casi la mayoría de veces, mis amores, mi esposo nunca tiene problemas para, para... O sea, nunca me encuentro como con un no. Él siempre está dispuesto a apoyarme. Si yo le digo, te gustaría que breamos el canal, como tú quieras. Pero tú dime, dame tu opinión, ¿qué piensas? Estaría bien, estaría mal, o qué piensas, como tú quieras, mi amor, sí. Pero no te molesta, vas a poder apoyarme, te vas a dejar grabar, esto. El otro, pues, él me decía que sí. ¿Qué, mi amor? ¿Estás listo? ¿Estás listo, papi? ¿Estás listo? ¿Estás listo, papi? ¿Estás listo? Dice, sí, mami. Estás tomando agua, papi. Miren, ahí está mi danito. Ya terminó. Say, thank you, mami. Thank you, mami. Se toma todo el agua. Dame un beso. Come on. Tenio, dame un beso. Dame un beso. Come on. Dame un beso. Thank you. Mi danito. Come primero, papá. No te lo terminaste todo, mi amor. Bueno, dejo bien poquito. Pero ahorita la Sophie, grita bien. Si le gustó el jugo de pera, mire. Ahorita va a venir a mi esposo. También va a venir mi Karen. Van a venir a comer. Y eso es lo que también no me gusta de aquí, mis amores. Le estaba comentando a una colega mía. De YouTube. La mañana que iba para la casa que tuve. Papi, ¿qué está haciendo, mi amor? Este, le estaba diciendo yo. Le digo, mira. Le digo, aquí en este país está medio raro el asunto con eso de la escuela. ¿Por qué? Porque ya ven que allá en México, en México salen de vacaciones y salen todas las escuelas. Y aquí no. Aquí están bien locos. Aquí salen unas escuelas y otras semanas salen otras. Y es un rollo. De verdad. Pero pues bueno, a veces también por eso no les grabo, mis amores. Porque Dani tiene la televisión. Y a mí eso me produce copyright. Y luego también cuando salgo con Daniel. Que salgo, los llevo a algún lado. O salgo con los niños. Karen pues no sale con nosotras. Pero la razón por la que también no grabo es porque cuando yo salgo con Daniel y con Joanita. Pues mayormente, mis amores, estoy al pendiente de ellos. O sea, pero voy a empezar a grabarlos, aunque sea un poquito. Voy a tratar de incorporarlos más a los blogs. Por ejemplo, ahorita lo dejo ver un ratito la televisión. Solo un ratito mientras se relaja un poco. Porque si Dani se sube a su cuarto, como que a veces le dan ganas de dormirse. Y a mí no me conviene que se duerman, mis amores. Porque si no, a veces en la noche ya no va a poder dormir. Entonces lo dejo ver unos 20 minutos. Mientras tiene que ir al baño. Él se sabe limpiar, entre comillas. Pero no lo hace muy bien. Ustedes saben que, y no es porque Dani tenga autismo. Ustedes saben que en general, con o sin autismo la voy a ir a bajar. Porque Dani la tiene bien fuerte. Y pues bueno, mis amores, ya termino de comer mi Dani. Ya nada más ahorita les estaba comentando. Pero fui a bajarle el volumen porque estaba muy fuerte. Y luego eso lo altera. Se la prendo nada más de 20 a 30 minutos. Mientras tiene que ir a hacer al baño. Me gusta que estemos al pendiente. Ya sean las niñas o yo. Que estemos al pendiente de Daniel. Porque les digo, a veces no se limpia bien. Y tengo que enseñarle a limpiarle bien. O asegurarme de que esté bien limpio. Así que por eso es que él llega y prende su televisión. Pero yo se la pago porque tiene que primero comer. La o las manos. Y acomodo sus cosas. Que se lleva para la escuela. Y ya. Pero yo sé que muchas de ustedes me han estado sugiriendo. Me hacen preguntas. Porque también tienen algún familiar. A un hijo. Que tiene autismo. Y pues quieren saber muchas cosas. Qué tipo de terapias tiene Daniel. Qué programa tiene él en la escuela. La ayuda que él recibe aquí en Estados Unidos. O aquí en este estado. En donde nosotros vivimos. Y pues sí, mis amores. Un día de estos. Thank you, papi. Miren. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Thank you, papi. Let's go. Let's go. Thank you, mi amor. Se quitó sus crocs que traía. Y los fue a guardar al closet. Daniel se sabe cambiar. Se sabe poner sus zapatos. Ya lo está enseñando mi esposo a que se bañe él solito. Aunque no se baña muy bien. Pero lo importante es que nosotros lo enseñemos a ser lo más independiente que él, que se pueda lograr. Nos habían dicho que nunca iba a hablar. Pero bueno. Ya les haré un video un poquito más hablándoles sobre el tema, mis amores. Y pues estoy al pendiente a ver si no. Derchivada vienen las niñas, aunque lo dudo. Pero quiero ver cuando llegue mi esposo y mi Karen para ya calentarles de comer. Y empezar después a editar un video de limpieza. ¡No, no, no, papi! ¡Sidam, please! Yo no dejo que vaya ya con bebidas ni con comida. Porque se le puede caer y olvídense.